¡Pam! 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 Ladies and gentlemen, please welcome Jan Villanueva. Señores, en el día de hoy les traigo datos curiosos sobre la película La Sirenita Original. A propósito de que muchos ya están en espera del estreno de Live Action. Oye, se armó, antes de seguir con esto, se armó un revuelo en México. Pues un presentador de un programa en México le dijo a Haley Bailey que, te digo algo, te lo voy a decir. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo, ni nadie en esa sala estaba viendo tu color de piel. Estábamos viendo tus ojos. No vi ese video. Eso fue el comentario que le hizo un periodista en México. Estás romántico. ¿Qué es romántico? Está lindo. Eso no está lindo. Tú estás racista. Tú estás racista. ¿Estás viendo tus ojos? No. Señores, eso está lindo, nadie está viendo su color de piel, que estaban viendo sus ojos, su presentación. ¿Y por qué no estaban viendo el color de piel? Exactamente. Es el problema. Porque fue un tema en el inicio y él lo que quiso decir fue, no estábamos pendientes a eso, estábamos viendo tu gran actuación. Pues ella dijo que no quiere volver a México, supuestamente estuve leyendo. Ah, pues solo fue una malcriada porque ella lo tomó por mal. Bueno, todo el mundo en las redes está pues indignado con este comentario. En verdad, de parte del periodista se le sintió que era de buena onda, pero no supo decirlo bien, en verdad. Pero señores, miren cómo yo lo interpreté, oye. Yo lo interpreté así también, pero que porque no podía ver su color de piel, lo podía ver, ahí que es el problema. Pero es que yo no creo que el hijo, yo no podía ver tu color de piel. No, no podía. Nadie ahí estaba pendiente a tu color de piel, solamente estaba pendiente a tus ojos. Pero eso fue algo bonito, el pobre, eso está bellísimo. Es lo que quería decir es, a pesar del revuelo que existió por el tema de tu color de piel, nadie estaba viendo eso. Estaba moviendo tus ojos, tu interpretación, tu actuación. Ella no es actriz. Ella es actriz. Entonces, él le quiso decir algo bueno. Bueno, pues. De verdad, la gente me hiede. La gente está indignada. ¿Tú lo entiendes? Cancel culture para el periodista. El pobre. De TV Azteca. No dijo nada él. No, no he visto las declaraciones de él, pero sí ella supuestamente, estuve leyendo esta mañana. La malcriada. Ella se mostró bien, ella se manejó muy bien en el video y ella reaccionó como, pero ella supuestamente a sus, a los dirigentes de Disney Latinoamérica, pues le dijo que ella se sintió muy mal por eso y que en toda el, era el media tour de México se vio afectado por eso y demás. Solo que una ñoña malcriada, porque él le estaba diciendo algo muy lindo. Pero vamos entonces a dar detalles, datos curiosos, esto es común, tú sabías de cine, de la película original de La Sirenita que salió en 1989. La Sirenita fue inicialmente rechazada a favor de una secuela de Splash. El escritor y director Ron Clements presentó por primera vez La Sirenita en el Gone Show de Disney, donde los empleados se reunieron con el entonces director ejecutivo Michael Eisner para presentar ideas para películas. En una entrevista de 2016 con Yahoo, el co-guionista y co-director John Musker reveló que Disney no quería hacer otra película de sirenas. Sin embargo, después de leer el resumen de dos páginas que escribió Clements, cambiaron de tono y pusieron la película en desarrollo. Part of Your World casi no formó parte de la película. El presidente de Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, quería deshacerse de la pista ahora icónica. La razón, no funcionó bien con los niños durante una proyección. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl? A girl who has everything? No, tú me dañaste porque mi tono era uno y tú cantaste en otro y me descoordinaste. Howard Ashman, quien escribió Part of Your World, junto con el compositor Alan Menken, amenazó con renunciar si el presidente de Disney Studios cortaba la canción. Él dijo que si la cortaban, no se enamorarían de Ariel ni la apoyarían por el resto de la película, ya que no habría corazón en nada de eso. No habría corazón, corazón valiente. La apariencia física y los sesos de Úrsula se inspiraron en su mayoría en una popular drag queen llamada Divine. ¿En una qué? ¿Popular? Yo no dije eso. ¿Dije popular? Una popular. Bueno, pues una popular drag queen llamada Divine. ¡Súbala, Nicolás! ¡Súbala las redes de Clint! Pero los primeros bocetos de Úrsula también se basaron en la estrella de Dynasty, John Collins. Al igual que con la mayoría de los personajes animados, se necesitaron algunos intentos para lograr el look perfecto de Úrsula. El diseño basado en la apariencia de Divine se adaptaba mejor a la película. Úrsula comúnmente se etiqueta como pulpo, pero solo tiene seis tentáculos. Esto fue el resultado de preocupaciones presupuestarias. Oye, por un tentáculo. Por un pulpo. Reducir el número de tentáculos de ocho a seis ayudó a acelerar el proceso de animación. Oye. Una mejor palabra para describirla sería cacaelia. Cacaelia. No, cacaelia. Quedó caca. Cacaelia. Mira, una cosa. Una criatura mitológica con cabeza, torso y brazos humanos. Pero deja que no aportes. Desde la parte inferior del torso hacia abajo tiene tentáculos. Sí, dime ahora. Pero ¿por qué tú no sabías que uno compara el cañón? Ahora sí, pero estaba leyendo una idea. Dime. Dime. Que eso no fue un tentáculo, fueron dos. Fueron dos. De seis a ocho. Yo dije dos. Tú dijiste uno. Yo dije dos. Ajá. La secuencia... ¿Eso era tu aporte? Quería comentar eso, sí. La secuencia de tormenta caótica de dos minutos de la película cuando Ariel encuentra y salva a Eric tomó más de un año para animarse. En el guión original se reveló que Úrsula era en realidad la hermana desterrada del rey Tritón, que supuestamente ahora en el live action se va a tratar ese tema. Oye, la tía, la tía mala. El cuento de hadas original de La Sirenita del autor danés Hans Christian Andersen, en el que se basó la película, se consideró demasiado deprimente porque la sirena murió al final. Atención a nuestra amiga Isabela Yunen, que juró y perjuró y discutió con uno de que el libreto original era de que caribeño. Pues mira, te dijimos que no y así mismo. La Sirenita se suicida al final de la versión original y se vuelve espuma del mar. Igual que la Cenicienta se cortó los dedos de los pies. No sé, creo que se tira o no sé, porque como ella no sabía nadar con la pierna, ella como que se tira creo o algo así. La Sirenita se cortó un dedo de los pies, también es la versión original. Ariel iba a ser rubia. El animador Glenn Clean confirmó que el cambio a Ariel como pelirroja se sintió más apropiado porque coincidía con la personalidad fogosa de Ariel. También la diferenció del personaje de Sirena en Splash. Se dibujaron a mano más de un millón de burbujas para la película. Total lindo. Oye, eso. Tú sabes que, yo no sé si es porque yo le he dado like a varias cosas a la Sirenita, pero mi fin entero es la Sirenita. Y he visto diferentes presentaciones que se han hecho en el mismo Disney World. He visto los vestidos de Hailey Bailey, me ha parecido súper chulo, como bien animadito, como bien pintoresco. El estilismo de ella ha estado genial. La gente que la está trabajando. Se ve un poco disfrazada, pero ella es la Sirenita, o sea que eso está chulo. ¿Pero por qué disfrazada? Porque se ve muy literal. Me gustan las cosas más abstractas. A ti te parece algo bien al 100%. Muchas cosas. No, nada te parece bien al 100%. Me gustan muchas cosas, pero no me tiene que gustar lo que a ti te gusta. He vestido disfrazado de ella en las premieres, tú dices. Como que el último, que está chulísimo. Que era como algo plateado. El plateado, es espectacular, que era con unas olas. Parecía a unas olas. Espectacular. ¿Puede ser azul? No, plateado tornasol. Y que era pegado al cuerpo y arriba tiene como unas olas así espectaculares. Señora, pero yo pensaba que era azul y que fue... No, el que tú dices... Exacto. El de ahora es blanco, que ella usó, que tiene como unas cosas en la cabeza. Creo que fue el que yo usé en México, en la premier de México. Pero veo que esos vestidos van muy a su personaje. Sí. Exacto. Pero no hay necesidad porque tú va como actriz. No en personaje. Pero señores. Ay, por favor, de verdad. No, tú fuera, mi amor, con los tentáculos de búsqueda. Mi amor, pero Anja Taylor-Joy fue... Y dejar el tentáculo afuera, conociéndote para ponerte los tentáculos, va a ir. Anja Taylor-Joy fue The Peach al estreno de Mario Bros. Ridículo. También Maleficent, Angelina Jolie, fue a las premieres vestida de negro, la mayoría. Pero una cosa es vestida de negro y otra cosa es que vayas exactamente disfrazada. Ella no va exactamente disfrazada. Va casi. Parecía una ola muy chula, pero se veía muy literal. No se veía literal. Tú ni sabes qué vestido es. Sí, para ti. El que para mí es azul y de ustedes es plateado. Parece que me pasa el mismo caso el vestido de negro. Déjame buscarla, Hailey. Búscala, Hailey. Mira, de verdad. La película se va a estrenar la semana próxima. Ey, qué emoción. Supuestamente vamos todos juntos aquí. Vamos a ver si se da. Yo estoy contando los días. ¿Cómo tú vas a ir vestido? Tengo muchas expectativas. Yo voy a ir vestido. Yo voy a poner un t-shirt de urso, ¿no? El cangrejo. No, un t-shirt de urso la voy a poner. Tú vas a decir que ese vestido está literal, Graciela. Pero, mi amor, eso es agua que ella tiene. Exactamente. ¿Por qué es lo que es literal? Literal sirena, una sirena. ¿Y te pareció mal? Ay, pero mira, es verdad que es azul. Gracias. O sea, tú, estaba mal. Tú. O es un reflejo de un vestido. El panda del cine. Cine con el panda. Tú. Está espectacular ese vestido. Eso es reflejo. Es azul, mi amor. Bueno, está bien. El punto es que está espectacular. Señores, tuve razón en algo hoy. El panda no es que el vestido es azul, no plateado. Un beso para ti. Bueno, pues decía que la película se va a estrenar la semana próxima. Está catalogada por la crítica que ya la vio como uno de los mejores live actions hasta ahora. Ay, qué emoción. Vamos a ver que... Vamos a ver 4D para sentir el agua y todo eso. No, no es 4D, sabes. Yo te quería preguntar, ya que sabes mucho, ¿no? Muchas de las escenas fueron filmadas bajo el agua. Me imagino que no, porque... Son unos efectos. Exacto. Pero son efectos espectaculares. Bajo el agua, ¿no? Porque es que salen las burbujas bajo el agua. Yo se le ve así, mira, como el video de Belinda. Ajá. Exacto. Eso es lo mismo. Porque cuando tú hablas bajo el agua, sale la burbujas. No, porque le da un entrenamiento respiratorio. Ah, sí, para hablar bajo el agua. Y para vivir también. Sí, mira, ¿cómo hay que ir disfrazado el día de la primera? No, no hay que ir disfrazado. Tú te puedes poner las dos conchas que te iba a poner para la sesión de fotos. ¡Ay, sí! Exacto. Las dos conchas y puedes ir con una minifalda verde abajo. Y yo voy de Flounder. Exacto. Tú vas de Flounder. No, es el que te pega a ti la galeza. Y Nicolás es el príncipe, el novio de Sirenita. Y Nicolás le pega el cangrejo. Sí, Sebastián. ¿Y Irma quién es? No, ya yo sé lo que vamos a hacer. Tú eres Flodson y yo soy Jetson. O al revés. Las dos anguilas. Las dos anguilas de Úrsula y yo voy de Úrsula. Entonces yo llego con ustedes así. Agarra. Pero nosotras en realidad todos con la mano. Una en cada mano. Entonces cuando nos pasemos para la foto ustedes salen así. Ah, ok. Y yo así, mira. Y nos compramos esta cosa, que echan burbujas. Ah, jajaja. Así que crean que estamos en el mar. Señores, hasta aquí, hasta aquí Cine con el Panda. De verdad que estamos esperando esa fecha como cosa loca. Tú sabes que las expectativas son malas, pero las tengo, tengo que decirlo. Pero tú la viste de Romero Totero. Yo la robí de Romero Totero, no, todavía no la han puesto. Pero sí leí críticos que tuvieron el primer preview, o sea, la primera proyección. Y la verdad que las críticas han sido muy positivas en su mayoría. ¡Qué alegría de verdad! ¡Espectacular! ¿Sueñas con estar firmado por una productora y trabajar con un equipo profesional? Participa en Presidente Studios. Manda tu demo original y conviértete en la próxima estrella de la música. Entra en presidentestudios.do y entérate de cómo participar. Este mes de las madres en supermercados nacional, todos ganan con la devuelta de mamá. Le devolvemos un bono del 15% del valor de la compra para utilizar en casa cuesta o cuesta libros. Promoción válida en compras superiores a $3,000 pesos hasta el domingo 21 de mayo de 2023. Supermercados nacional, la gran diferencia. Lo que viene por ahí es nuestra hora del té. Quédate con nosotros aquí en What the Fur. Tú te ves que manda junta. Tú eres el que tú empleas la berenjena y la guita. ¡Y la manda junta! ¡Vamos! La manda a la berenjena con la guita afuera. ¡Ella manda junta! Tenemos ahí WhatsApp, Gayfro. ¿Qué es lo que está feliz? ¡Holy, chico! ¿De qué se acuerda cómo se llama el otro programa? Eso todo depende. ¿Por qué?